Continuamos con la categoría balada Y sonaría de esta manera Intro 1 Sync Start Intro 1 Sync Start 59, 6x8, balada 60, un plug Intro 1 Sync Start 61, Epic, balada Intro 1 Sync Start 62, Org, rock, balada Intro 1 Sync Start 63, GTR, balada Intro 1 Sync Start 64, piano, balada Intro 1 Sync Start Intro 1 Sync Start Con la ventaja de que puedes quitar En el track, en el track control lo que tú quieras Intro 1 Sync Start Intro 1 Sync Start 66, 6x8, 6x8, modern 66, 6x8, modern 67, 6x8, slow rock 67, 6x8, slow rock 1 Sync Start 1 Sync Start 67.6 por 8 balada 69.6 por 8 balada 69.6 por 8 balada 70.6 por 8 balada 71.16 balada 71.16 balada 72.6 balada 73.3 entraríamos a la categoría R y B. Esto lo estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.